Bueno, por el momento el penúltimo duelo de la séptima fecha de la Liga Nacional del Balompié guatemalteco en este torneo clausura. Se empata 0 a 0 en el David Cordó Michos. La gente escarlata de la banca se queda calentando. Me parece que Sebastián Bini nos podría tener una o dos variantes, cuando menos para el segundo tiempo. Muy bien. Ahí vemos la imagen de los dos equipos y el central, Luis Escobar. Que yo creo, si usted me permite, que los dejó que se dieran los primeros 15 minutos. Y eso provoca que los jugadores se malacostumbren y después empiecen a llover las cartulinas de amonestación, las amarillas. Guastatoya, los primeros cinco minutos tratando de hostigar el marco del equipo de Municipal. Luego Municipal en pareja, llevando peligro también al marco contrario. Gambetta tuvo un par de andanadas, pero en ambas tuvo que esperar. En la tercera que tuvo dentro del área, se precipita. Y hasta ahí. De ahí lo de Municipal ha sido incursiones por el centro del campo. Agradeciendo que el equipo de Guastatoya se ha tenido que tirar a los costados para custodiar a los dos hombres de llegada. John Méndez lo interpretó de esa manera. Y por eso tuvo que recurrir a un disparo de media distancia que, con el shortbound, con el bote pronto que le da al guardameta, Adrián de Lemos se le terminó complicando un poquito más de lo necesario. Esa jugada que, al final de cuentas, será la única llegada concreta con intención de gol para el equipo de Municipal. Que tuvo más, por supuesto, pero que terminaron como disparos desviados, que es una cosa diferente como esta, por ejemplo, en donde el balón incluso termina en la calle. Estas son las faltas que le digo. Que empezaron a cometerse desde el principio del juego, apenas llevábamos minuto y medio cuando ya se cometía la primera, pero que el árbitro solamente y timuratamente les llamaba la atención a los jugadores, pero que no se comprometía. Esta es la que le digo del guardameta. O sea, si al balón va para afuera no es su responsabilidad. Fue una novatada de Kenderson Navarro, un guardameta con muchísimas condiciones. He de decirle que yo lo veo como uno de los guardametas que son para el futuro guatemalteco. Y aquí la de Huastatoya que se la termina perdiendo exactamente de frente al marco, porque si no ya tuviéramos el primero. Tiros a gol, dos de Huastatoya, uno de Municipal. Tiros de esquina, dos para Huasta, uno para Municipal. En fueras de juego, uno para cada uno. En faltas, 10 y 11, muy parejos. Tarjetas amarillas, dos para cada uno. Todavía no han habido rojas, pero pareciera que se vienen. Y en posesión, 51% para Huasta, 49% para el equipo de Municipal. Bajo un viento fuerte, en el corazón de Oriente, en Huastatoya, el progreso, este duelo se mantiene 0 a 0. Les recuerdo que hoy por la tarde noche que tendremos el Comunicaciones Antiguas que cierra la fecha 7 de la Liga Nacional.